Con gran orgullo, los Tigres del Norte inauguraron su Museo de Clase Mundial, único y con piezas inigualables en Mocorito, Sinaloa, México. Cada uno de los integrantes, Jorge, Hernán, Eduardo y Luis Hernández, así como Oscar Lara, agradecieron la cristalización del sueño que finalmente se cumplió tras cuatro años de planeación y ejecución. Los integrantes del grupo aseguraron que los visitantes encontrarán artículos significativos. Entre una de las piezas que se exhiben se encuentra el primer disco que la agrupación grabó en 1968. Pura originalidad. Piezas originales que han sido parte de la trayectoria artística de la agrupación, aseguró el líder y vocalista del grupo, Jorge Hernández. No te dobles ante lo imposible, aunque el viento venga a cien por hora. Durante el recorrido que los cantantes hicieron dentro del museo, fueron ovacionados por los asistentes mientras admiraban los artículos de exhibición. Cabe destacar que el museo también cuenta con una tienda donde se pueden adquirir sus venidos. En Mazatlán se ven brincar las olas, en Mocorito se oyen cantar las pistolas, pues ahora plebes que no siga la tambora. Bueno, agradecidos con todos ustedes, este museo van a encontrar cosas muy maravillosas. No les voy a describir nada porque quiero que cada uno de ustedes que lleguen al museo lean, lo vean, lo pueden palpar. Todo lo que van a ver aquí dentro del museo son piezas originales. No son cosas que las mandamos a hacer y que no sé qué, esto es pura originalidad. No hay cosas ficticias, ahí está lo que son los Tigres del Norte en su carrera artística, desde nuestra ropa, desde muchas cosas que van a ver ustedes ahí. Yo quiero agradecerles. Se abre la puerta negra y bienvenidos al Museo de los Tigres del Norte. ¡O sea! Y en Culiacán me llaman el culichi, en Mazatlán se ven brincar las olas. Izquierda. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y acá los vamos a esperar en el museo. Agradecidos con ustedes y gracias por este regalo tan hermoso de dejarnos tener este museo aquí, en este, en este, que se va a convertir, este Mocorito, en un lugar turístico maravilloso porque vamos a luchar porque esto crezca y siga creciendo. Y vamos a esperar el próximo año que, cuando venga el aniversario, para ver qué vamos a hacer. ¿Me ayudan a contar a la cuenta de tres? ¡Una, dos, tres! Es así como somos testigos de la inauguración del Museo de los Tigres del Norte del Mocorito. ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!